Música Y muy buenas a todos jóvenes Master Diminion al aparato de nuevo Desde Drakensan de River of Time Vamos a continuar un poquito con Las misión cejas que teníamos por aquí Bueno nos quedamos en el último episodio Intentando averiguar algo más ¿Esto no puedo abrir? Si, con mi poder de Jedi Vale, pero ya lo había abierto antes Vale, pues como si no hubiera hecho nada Básicamente Bueno, vamos Ay, Dios mío Que me ahogo Vale, por aquí atrás tiene que haber algo Porque estoy viendo por ahí que me aparece Un hombrecito con Con un interrogante Así que vamos a ir a mirar De momento vamos a coger por aquí unos cuantos clavos Porque seguro que es lo que hay Manzana, clavos Picar Bueno, carbón Algo, salgo Dijo un calvo Vamos a ver Este es Oh Cervecita Venga, vamos a hablar con Ya con Bien, has llegado Todo está listo Vale Ya estamos preparados para hacer entonces lo del Lo del teme ya este Joder, estoy teniendo que hacer un poco de memoria ¿Estás preparado para la misión? Preparadísimo, por supuesto No sé ni de qué iba Eh, puedo hacerte una pregunta personal Sí, claro Adelante Es el mejor momento Justo antes de ponerte a hacer una misión Así, fuerte Pues te pones y te haría la conversación ¿Cuál es tu profesión? No pareces un guerrero Diría que eres más bien un académico de Fondland No soy de Fondland Aunque gran parte de mi familia se siente como en casa en esas tierras Estudié en el salón de Mercury, en Festum Aunque no duré mucho allí Eh, Festum Eso está en Fondland, ¿no? La verdad es que tiene rasgos Fondlandianos No tengo ni idea ni de qué es Fondland Escúchame bien Soy del Reino Medio Mi corazón pertenece a esa región Por eso decidí servir Digo, trabajar con Garlin Así que, por favor Deja de hablarme de Fondland Vale Lo siento, no quería ofenderte Era imposible que supieras que yo era sensible con ese tema Hay cosas que no se deben remover Espero que eso lo entiendas ¿Qué más quieres saber? Y Garlin no ha hablado mucho por ahora Sigo sin saber para quién trabaja Claro que tampoco sé para quién lo haces tú ¿Cuál es tu profesión? Vale ¿Y la elfa cómo se llama? Ah, sí, Fairis ¿Cuánto tiempo os conocéis? Bueno, vamos a ver Siento decirte que no te revelaré esa información Casi cola Solo puedo contarte que es un buen amigo Y un maestro formidable Que nunca deja a sus compañeros en la estacada Suena bien, así de entrada Tengo muy buena opinión de ti Por algún motivo Puedes confiar plenamente en él Además, creo que ambos perseguís el mismo fin Y eso es todo lo que te puedo revelar Bueno, no es mucho ¿Qué más quieres saber? Vamos a preguntarle por la elfa ¿Por qué está rica? Yo qué sé Por curiosidad Al fin y al cabo Sabes tú más de mí Que yo de ti Empecé a trabajar para Gerlin Al mismo tiempo que ella Y fue así como nos conocimos Al principio El trabajo en equipo No fue tan bueno Como Gerlin esperaba Sin embargo Con el paso de los años Hemos aprendido a trabajar juntos Tal y como el maestro quería Ahora admito que la tengo En gran estima No encontrarás mejor exploradora Que ella ¿Qué más quieres saber? La verdad que me molaría Me molaría empezar a tener Grupo ¿Estás listo? Eh... Sí, vamos allá La cosa que se está poniendo seria Nos encontraremos con los demás Detrás del templo de Prayos Al anochecer Vámonos Vale Me imagino que ahora será de noche Ay mía Tienen unas variaciones De FPS ¿Es este juego? Paso de 1335 A 10 A lo mejor les ha retenido Eso es imposible Lo habríamos visto No, tiene que ser Shh Cuidado Viene alguien Vale La exploradora La medio elfa Ya con Gerlin ¿Qué pasa con Gerlin? ¿Qué ha ocurrido? Estábamos Él Solo quería mirar algo Lo capturaron los contrabandistas Y yo No pude hacer nada Maldición ¿Cómo ha podido ser tan descuidado? Algo ha debido de confundirle ¿Sabes a dónde se lo han llevado? No No quería ponerle en peligro Uno de ellos dijo algo sobre Dos grandes almacenes Y el único camino hacia el puerto Si queremos rescatar a Gerlin Tendremos que colarnos en esos almacenes Nos guste o no Quien sabe lo que piensa Vamos a prepararnos Tienes razón No podemos perder más tiempo A lo largo de la aventura Conocerás ¡Ah! Bien Perfecto Ya por fin tenemos gente en el grupo Bien Bien O sea que a partir de aquí Ya podemos empezar a A tomar el control De diferentes personajes Coño Antes lo digo Antes ocurre Genial Vale Pues vamos a ir a buscar entonces Joder Ya somos tres en el grupete Mi medio cuerno Y dos más ¡Oh! Espérate Esto no tiene un modo de Síganme todos Por favor Voy a tener que ir moviendo Uno a uno Uy Madre mía Que de cosas tiene este ¿No? Y esto Socio Fuego aliado Fuerza bruta Soño eterno Rayo cegador Lanza de fuego ¡Uf! Demasiadas cosas me están dando Bálsamo curativo Vale Esta es la support Parece ¿No? Bueno Y aparte arquero Vale Y... 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 Vale Estoy sin munición ¿No? Por lo que parece A ver ¿Esto se puede equipar Por aquí De alguna manera? No, ¿verdad? Vale Todavía no sé muy bien Cómo se utiliza el arco A ver Necesita... Ahí estamos Vale, perfecto Ahora sí Equipadete Vale Vale, genial Y lo que me estoy fijando Es que Tengo a mi personaje A ver Sí Eh... Tres Sobre este Es que estoy envenenado ¿Lo veis ahí? Bueno, no lo veréis Porque está justo la cámara encima Pero el personaje Aparece como que está Antídoto Vale, vale, vale A ver Antídoto Porque llevo Porque llevo gangrena Como siempre llevo el personaje Eh... Justo debajo del... Bueno, pues Eh... Debajo de la cámara Vale Pues no lo veo A ver... A ver... Eh... Me gustaría saber ahora Otra información Los ebejeros me han salvado de vida Vale, bla, 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 bla Misión nocturna Esta es la que se ha actualizado Vale, tenemos que ir entonces A rescatar a Gerling Me gustaría saber Cómo leche se hace Porque me imagino Que me deberían de seguir ¿No? O sea Si yo me voy moviendo Así como un poco lejos Vale, perfecto Sí, sí Esta por lo menos se me sigue El otro Es el que parece Un poquito reacio A seguirme Sí Bueno Vamos a llevar a este Vale, vienen, vienen Vienen, perfecto Esto es como un mago O sea que Que este Habrá que tenerlo un poquito A la retaguardia Vale Mira, ya empieza No, son miembros De una banda de contrabandistas ¿Cómo han podido seguirme? Porque vas sin ropa, tía Ya lo analizaremos más tarde No nos han visto A lo mejor Solo tienen que vigilar Cuando descargan el barco Tengo una idea ¿Y si les tendemos Una trampa en el callejón? ¿Con un buen señuelo Se acercarán? Una mala idea Feliz, hagámoslo Venga O sea Tiene que ser Feliz La que se acerque ¿No? No Esto directamente Es para atacar Vale, pues entonces Vamos a atacar Con Feliz ahí Vamos a coger Con este hombre Y vamos a atacar ahí Y vamos a coger Con este hombre Que tenemos Finta Aceleración Lanza de fuego Vale, pues lanza de fuego Que le vamos a meter también A este Venga, vamos a ello El tema de que este Aquí delante No me mola mucho Vamos a moverlo Aquí atrás un poco Vale, mientras tanto Los mantengo entretenidos A ver Pausa técnica Esto Súper Súper bueno El combate Así, eh Lo adoro Vale Este Está pegándose Por aquí Sí Vamos a ver Tú podías coger Y echarle sueño A este, por ejemplo Vale Vamos a ver Qué tal vamos así Sí Feliz Sigue moviéndote Sigue moviéndote Que no tienes vida, tía Vale Uno dormido Vale, ya está Perfecto O sea, venga Vamos a darle un poquito De esto para este Vale Vale Ahora con este Y con este también Bueno, es un tipo de pausa Táctica Muy a lo Valdus Gay Ya lo veis Pero bueno, está bien Vale, ya está, ¿no? Vale Pues venga Antídoto No tenemos antídoto Compañera Ya no tienes antídoto Lo hemos gastado O no A ver Fairies Ah, vale, vale Ahí sí Vale, pues antídoto Sobre Este Bueno Está bien Lo del tema este Venga, vamos a recoger cositas Vendas Que están guay Se han recuperado, por cierto Todos los personajes Como tengo la cámara justo encima No lo veréis Pero bueno Os lo cuento Vale Ya está todo esto Prosigamos Vamos a intentar ir con Daiminium Por delante Madre mía Que lentorro es No me había dado cuenta De lo que le pesa el culo A este personaje Madre mía Vale, durante la noche Parece que no hay transporte rápido Ojo barro Que viene por aquí A ver Vale, aquí están Pues casi que lo primero Por el mago Fairies Joder Esto de que Se queden tan atrás Esto es un cagarro Tremendísimo A ver Joder La pausa táctica esta Es un poco castaña ¿Vale? Para manejarla Uno Y Yo voy a enfrentar Vale Y ahora tú Vamos leches Joder Es que están fuera del combate Completamente Tío A ver A este Con el cinco Y ahora tú Ve le dando un poquito De estopita a este ¿Hola? ¿Qué pasa tío? Venga Vamos a ver ¿Quieres dormirlo? Una puñetera vez Coño Vale ¿Y tú? ¿Lluvia de flechas? Pues si lluvia de flechas no Pues lanza esto Sobre ese Vale Perfecto Vale Uno menos No sé qué le pasa A Jakon Pero está ahí Como Como empanado ¿Sabes? Vamos a matar al mago este Pero a la voz de ya Venga Pégale Está claro Vale Ya está Vale Apañado Toma Y por si acaso Le vuelvo a meter al cuerpo Dios que va Muy lentorro El tema este Del ataque Y cuando digo Muy lentorro Me refiero A muy Extralentorro Vale Lluvia de flechas Lanza de fuego Hostia parda Dios que va Muy lento El combate Muérete Pero te voy a comer Un lanzazo Como si lo hubiera Dios que tardan Mucho Se supone que están Atacando los tres Vale Pero es que esto es lento Pero más que el caballo El malo Tío Pero que pasa Que es un mago Que no tiene vida Socio Que se está recuperando Y todo Le está dando tiempo A recuperarse la vida ¿En serio? O sea Por favor Acabar con él Ya Dios Diez puntos de experiencia Me han dado por este mierda Pero No me lo explico Por favor Por favor O sea No me lo explico Ay Dios mío Fuck logic Vale Me han recuperado Automáticamente toda la vida No sé por qué Después de que da encuentro Se ve que recuperan toda la vida Venga Otro encuentro Y vienen cinco Vale Solamente son contrabandistas Todos Venga Pues Aparece El primerico Vamos a ir a por él Y ahora tú Aquí Dios que estás Muy Muy lejos Ahí Y ahora tú Ahí también Eh Lanza de fuego Aunque tardas Siete veranos En castearlo Madre mía Yo contra tres Aquí El puto amo El calabozo Ya está Vale Uno menos Ahora Seguimos Ahí Vale Tendremos que quitarle a Feris A este de aquí Así que Vamos a intentar Que el Maginly Vamos a intentar dormir a este A ver si somos capaces Cinco Y Tú sigue aquí Entreten a estos Claro que sí Vale Si el mago es capaz de dormirlo Espero que sí Dime Vale A partir de aquí Ya podemos atacar aquí Venga Pues sale Lanzazo de fuego Para este Sí Y tú No puedes hacer nada ¿No? Ojo de halcón Vale Parece que se ha despertado el otro Por aquí Mientras tanto el tripode Sigue a todo lo que le da Claro Vale Vale Venga Vamos a ver No puedes hacer todavía nada Tío De verdad Venga Uno menos Y a por este Vale Y ahora tú A por este Y le vas a meter Ahí Una buena Top Ahí estamos Buena hostia Y ahora Castea Pero son combates Ultra lentos No sé O me da a mí esa sensación Bueno que no es una sensación Es que son ultra lentos Los combates estos Vale A ese le queda menos de vida Míralos Míralos Cómo bailamos Mientras que están el resto Por aquí Estamos nosotros aquí Con la besatita A full Venga tíos Por favor O sea Tú un balón Que sea Y tú remátalo Ahí en el suelo Ya está Bien Perfecto Venga Vamos a ayudar por ahí abajo Sanyasa Sanyasa Tío ¿Por qué tienen que hacer A los personajes Mujeres siempre Cortas de ropa? No lo entiendo O sea A ver Sí Seguro que Resulta más atractivo Para la mayoría Del público masculino Pero Pero no entiendo Por qué los tienen que hacer Sin ropa Es algo que no he terminado De entender De verdad Que en aquella época Iban tapados Hasta las putas orejas Que hacía frío Que allí De una gripe Te morías Que no es como ahora Bueno Pues hemos dejado Un buen reque De muertos Por aquí Sí Ahora habla con él A ver que te cuenta ¿Sabes? Todo bueno va a ser Un recoger todo O sea Con eso Yo creo que sería feliz Un recoger todo Así de golpe Y ya está Venga Vamos a ver No me he fijado Si el inventario Es común Me imagino que sí Que el inventario Será común ¿No? De alguna manera O no Es que si no Me trae No No es común El inventario Oh my god Es que entonces ¿Porquilla de pelo? ¿En serio? No Supongo que se utilizará Para alguna otra cosilla Eh Trampa de lazo Y este que lleva Un pañuelo Sí Un pañuelo Es súper útil Llevar un pañuelo Vale Vamos a pasarle botas Entonces A la chica Y vamos a pasarle esto Y vamos a pasarle esto Es que si los inventarios No son comunes Pues podemos intentar Equiparle A ver Pierna 1-1 Y esto hace 1-1 Eh Pantalones no lleva Ah amigo Era por eso Es que no lleva pantalones Claro que sí 3 y 2 Y esto hace 2 2 y 2 1-1-1 1-1 Vale La camisa colchada Al final te da 5 ¿No? Vale Pero esto da Da 6 O sea que Nos trae cuenta El atuendo ¿Y tú qué es lo que llevas? 1-2-3-4-5-6-7 Vale Pues ya está Suficiente Vamos bien equipados Vale Pues si no podemos salir por aquí Pues tendremos que buscar otro sitio ¿No? Prosigamos Por nuestro caminete De destrucción Masiva Vamos a ver No habría valido la pena Con eso solo riesmos En peligro la vida de Garlin Estoy seguro De que él estaría orgulloso De tu discreción Tienes razón No sé de qué hablan tío Van demasiado lejos Y me toca un poquito La moral Que se queden tan lejos ¿Vale? Porque Partido autosave Mal rollo Mal rollete Mira Gatete El rey de la montaña Ya te digo yo a ti Que hay alguien Yo iré al almacén del norte Bien Me encargo del almacén del sur Y yo me quedo aquí Y espero y silbo ¿No? Sí Básicamente Me quedo aquí Y silbo Super bien Ese va a ser mi cometido No sé por qué Pero creo que van a venir ahora Hasta el Tato ¡Hostia! Míralo Pero si es Neo Venga A esto les podemos dar un poquito Estos cisgones Nunca saben Cuando decir Basta Ahora pagaréis Por vuestra cabezonería Igual que vuestros amigos Me tremo Que seréis vosotros Los que pagáis Por vuestras acciones Ah sí Si tus cómplices Son tan habladores Como tú Aún tendré tiempo Para rescatar a mis amigos Sí Me parece bien Ir de sobradiño Venga Vamos a darle Un poquito de estopa A este Me da tiempo A sacar el arma Y todo Toma Dios Es que mete unos viajes Vale venga Uno menos Esto va Too fast Too furious Es El osetno Me mola porque le meten a cada A cada personaje Un careto Y una historia Hostia ¿Este qué pasa? ¿Este es el hombre bloqueo o qué? Madre mía Este es malo Más que Que las tropas Pero es que mira por donde pasan las flechas ¿Sabes? Y está a menos de un metro Madre mía Espérate Que te voy a dar ahora lo tuyo Míralo Míralo Es que mete unos viajes Con la macita esta Que tienen que joder Pero bien Ahora venga A pillar Venga Hostia Hay 46 flechas incendiarias Esas se las vamos a poner A la chiquita Pero vamos Y 50 Este Má Má Todo bien Vale Tenemos aquí abajo Que yo creo que Tengo para elegir Entre ir al almacén De abajo O ir al almacén De arriba Almacén donde desapareció Feiris Vamos a ver Si vamos primero A por Feiris ¿No? Por aquello Estos son los que le decimos Stop Lo sé Aguantad Estoy contigo Soy el fucking boss Ahora mismo Vale Vamos a ir a por este Y tú Feiris Te vas a salir de aquí Ahí estamos Podemos dar vueltas Alrededor Uno doblete por ahí Madre mía Espérate Que esta es de la misma escuela Que la otra ¿Eh? ¿Pero por qué vienen A por mí? O sea Bueno A por mí A por ella En realidad No quiero que vengan A por ella ¡Oh! Hay un mago Me cago en Me cago en Me cago en ¿Qué pasa con el mago este? O sea A ver Sobre mí Voy a ver si me puedo curar Espérate 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 A este hay que darle A este hay que darle Pero bien Venga 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 No A este A ese Dios Es que me la van a Me la van a A petar Vamos a curarnos otra vez Vale El maguito ya lo tengo Lo tengo un poquito controlado Vale ¿Ya te has curado? Pues sale Venga Hostia Pega Pega bastante El cabronzuelo este Venga Dios mío Pero si lo tienes delante Pégale ahí Un zamarrazo De esos ahí En plan bien Vale Venga Ya está Pues venga Ahí Viajezaco Ya está Esto está controladísimo Controladísimo Vamos ¿Ya podemos? Ya podemos Venga Vamos a ir preparando por ahí Un ataquito Vale Ya está Madre mía Madre mía Si es que Al final quedamos en que Gerling ¿Con te o sin te tío? Porque me confundís un poco Por la puerta de atrás Y hasta el puerto Si vamos al otro almacén Desde allí Les cortaremos su ruta Hacia el río Vale Pues venga Vamos a ir pillando por aquí cosas Y vamos a pasarle las Las flechas de De fuego a esta Que por lo menos así Cuando Cuando consigamos Endiñarle alguna ¿Vale? Porque somos un poco mancos Con Con esto Pues a ver si Vale Ya está Es que Pone 96 Pero no pone Cuánto Hace de año Eso me da un poco Rabia la verdad Pero bueno Tendrá que ser así Vale Ya está Pues venga Han dicho por el sur ¿No? O sea Desde aquí ¿Por aquí no hay nada Interesante que investigar? No ¿Verdad? Venga Abramos la puerta Más Bien Perfecto Pues venga Vamos con este por delante Yo creo que lo voy a meter Este primero Tiene pinta de ser más tontaco Y con esta Ahí Venga Vamos a ello Joder ¿Por qué vienen Hasta aquí? Y espérate que ha salido Por ahí un maguete Por lo que estoy viendo Míralo 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 Mira ahí el mago Fucking mago Tío Deja la niña Deja la niña Venga a ver Cúrate Cúrate Y en cuanto puedas Le empiezas a lanzar ahí Un Dios Me la mataron Bueno Pues nada Todo Apostamos por ti Bueno Bueno Como me sigan dando Golpecitos por la espalda Bueno Vale No sé si podré En mitad del combate A lo mejor utilizar Algún ungüento O algo No lo sé Vamos a ver Agua de manantial Es que como no pone Tampoco para que sirve Cada cosa No sé si me recupera O no me recupera A ver Hojas de hierba Luna Trozos de piel Nueces Y esta Esta Juni Vaya tío Es que a ver si me voy a tomar algo Que lo que va a hacer va a ser Emborracharme o algo Y Y no me va a sentar nada bien Pero es que voy por la mitad de la vida O sea Vosotros me entendéis ¿No? Estos están enteritos de vida Buah Me están dando ya demasiado Me están dando demasiado Joder Es que Nada Con que me dé uno más Suficiente Venga vamos Nada Caigo Caigo Me cago en todo Todo por el puñetró mago Cargar partida Cargar partida Continuar partida De Sábado a las 12 y media Esta sería ¿no? Claro 6 del 11 Ah Que putada macho Que putada Tenemos que volver un poquito para atrás Nah ¿Por qué? Todo por culpa de los magos Esos tío Bueno venga Otra vez La cinemática esta Ahora si la quito ¿Vale? Va Y Venga Vamos a ello Vamos a meterle la primera estopa a este Ah ya estamos Bueno más o menos creo que tiene uno Uno Veinte de vida Más o menos debe tener este tío Venga Venga Lo menos Bueno y el otro como es un genio del disparo Que me va a dejar la nuca tosta De todo lo que me está disparando por detrás Vamos Me imagino que el agua de manantial lo que hará será recuperarme la resistencia esta Vamos a probarlo A ver Pues no Y esto Usar ¿Vale? Esto si se puede usar Bueno Vamos a ver que tal va el jugo unibaya ese Creo que lo he usado ya O sea que eso será para recuperar vida o algo ¿Vale? Mientras tanto estoy envenenado Tengo gangrena tío No entiendo por qué En cuanto me tocan una vez ya estoy Ya estoy con lo de la gangrena esa Tengo que tarda un tiempo en gangrena Suena herida Por favor Mira los dos tópticos Vamos a descariciar Vamos Métele un viaje ahí Coño Venga Vamos Joder Uff Que nervioso me pone cuando empiezan a hacer eso Esos ataques tontos ahí Que no llegan a tocar a Ah Un toque Por favor Atina Que no es tan difícil Si es gordo y grande Uff Es más fácil darle que fallar En serio Venga vamos hacia el sur Antes he ido hacia el sur Y se me ha complicado bastante el tema No sé si a lo mejor debería ir al norte No sé No sé Bueno vamos a intentar hacerlo otra vez igual Porque En cierto modo tampoco hemos ido tan mal antes ¿No? Lo que pasa es que tenemos que ir a por el A por el mago Pero Pero todo rápido O sea A ver A por este Viajezaco Y esta Ahí Aunque se coma ahora un par de toquecitos por la espalda Madre mía Que grande eres disparando Venga vamos a ello Y Ahí estamos Perfecto A ver Ojete 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 Vamos directamente a por el mago Cuidado Y a por el mago Cuidado Vienen más Si vienen más y viene un mago Que esa es la peor parte Esa es lo que no me mola Vale Pero vamos a intentar meterle ahí todo lo que podamos al mago Venga Ahí Métale Inifatius Venga Venga Ha ido Bueno viajes Si señor Venga Recupera un poquito Y lanza de nuevo Ay mía Daiminium Te lo estás comiendo todo Venga 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 Ahí estamos Vale Perfecto Ya a partir de aquí Es Too easy Vale Si sacamos Vamos a curarlo Un poquito El problema es que la inteligencia artificial aquí Pues es bastante inteligencia En el sentido de que Se lanzan y te atacan por separado No te atacan en conjunto Y eso pues que era solo se nota A la hora del combatito Venga Vamos a echarle otra curita Vale Madre mía Deberíamos empezar a quitar a A Fairy de aquí Ya está Venga A esta instancia no puedes fallar O sea No me creo que falles Ahí estamos Joder Si eso era un tiro a la nuca Ahí Venga Venga Esto Como todo esto ya lo hemos visto Pues ya no me hace falta tampoco Pararme tanto ahí Con las vendas Me imagino que Podrá hacer el vendaje Mientras que estamos en mitad de un combate Pregunta Bueno Mucho dinero Mucho dinero Pero Pero lo interesante Cero A ver Y vamos a coger con este Por aquí Vamos a tener que gastar ahí unos poquitos puntos Pero Venga Leche Quieres picar ahí Venga ya está Hombre Un anillo de oro Venga vamos a verlo Llevo dos anillos de plata Así que Voy a poner un anillo de oro Ahora soy el señor de los anillos Vamos a pasar uno a Fairy No sé para que sirve realmente el anillo de plata O sea Lo que viene siendo Nisoo Vale Y esto por aquí Vale Perfecto Y esto tal que aquí Vale Venga vamos a ver Como vamos de vida Ahí Échate otra curita Anda Échate otra curita Antes de salir allá afuera Es que me molan son los hechizos Balsam Salabundel Ahí parece Parece Harry Potter Mancha Vale Ahora ya sabemos que por aquí a la izquierda Nos va a salir un mago Ya lo sabemos Así que Yo creo que vamos a esperar aquí Vale o sea Vamos a probar a hacer sigilo Míralo 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 Si parecéis ventura Top Torop 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 Madre mía Soy el hombre sigilo Madre mía No me detecta nadie a esta velocidad Si nos pudiéramos pelar al mago ese Sería La hostia A ver que viene para acá Viene para acá Viene para acá Hostia es que Un ataque Un ataque de estos así En el sitio A ver ¿Me han visto? Oh Vale Nos han pillado a todos Vale pues entonces Failing Vamos deprisita Corazón Que tienes que ir a por el A por el mago aquel Vale yo creo que si me dedico a dar vueltas con la tía Se nos puede dar bien este combate A ver Ahí estamos Mientras tanto la de minion que se encargue por ahí Y yo con esta pues voy dando vueltas Y ya está Oh Me acabo de cavar mi propia tumba Lo habéis visto vosotros también ¿verdad? No 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 Madre mía Menos mal que es igual de malo que el otro con los cuchillos Venga, a ver Dios, pero si tienes la vida entera, ¿cómo puede ser? Vamos, dae Minion, un rato un poco, socio Venga, a ver Curita, para mí Venga, vamos, dae Minion, uno más Ahí estamos, venga Esto ya está Ahora nos ponemos por aquí detrás un poco Y, no, no, Feily Que te crujen Cúrate, vamos Corre, cúrate A ver Vale, mientras que se cura Vendas, 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 vendas Venga, usar A ver si me da tiempo Vale Usa las vendas, usa las vendas, nena Venga, vamos a ver Usar vendas Venga Si no, yo creo que de otra forma Solamente con esta ya deberíamos ser capaz de De Venga, cúrate otro poco Madre mía Pero si es que está menos de 50 centímetros ¿Cómo puede fallar? O sea, es algo que no No me lo he terminado de explicar Bueno, por lo menos Mientras que me curo Los mantengo ocupados Vale, vamos a ello Venga, vamos, socio Métale ahí 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 estamos Venga, uno menos Venga, vamos a por el otro Quítale a este, quítale a este Quítaselo Quítaselo ahí Dios mío Pero cómo pueden fallar En serio O sea, es algo que no me lo explico Estamos a menos de De dos centímetros del tío ¿Cómo puede fallar? O sea Os lo prometo que no es normal Venga, vamos a por este Bueno, esta vez se nos ha dado Bastante mejor Mira, mira, mira Bien Sí, señor Venga, métele ahí otro poquito Ya está Y nos queda uno Nos queda ese de ahí Venga Que no tienes ni puñetir idea De lanzar cuchillos Es caldrogo Lo que mola es que se va haciendo daño Venga, ya está Vamos a picar todo esto Picamos ¿Qué? Picamos Ay Ay Y eso es lo que pasa Ay, ya está Vale Hemos conseguido limpiar esto un poquito Y ahora vamos a ver si encontramos por aquí a este hombre Estoy por guardar y todo, macho Antes de... Espérate Vamos a guardar Guardar Por si acaso Porque no tengo ganas de tener que volver a repetir todo esto Aunque me imagino que ahora saltará algún guardado automático O alguna historia de esas Venga Vamos a por otro almacén Madre mía No queda nadie en el pueblo, eh Están todos ahí Súper ocultos Madre mía ¿Pero qué me estás contando? Nos vamos a enfrentar a Saruman ¿Por qué has hecho eso? Me ha atacado No es motivo suficiente Arrea Pero si este es el... El capitán Y ahora si me perdonan Tengo otros asuntos que atender ¿Pero qué es esto? Pero... What the fuck ¿La he aplastado? No, ¿verdad? No, vale, vale, vale Bueno, pues venga Vamos para allá Vamos a... Vamos a intentar darle un poquito de estopa Al bicharraco Venga Ya está A ver, ahí Perfecto Venga, vamos a verlo Madre mía Esto tiene mucha vida, eh Para mí, creo yo Lo bueno que tiene es que Se hace bastante dañete Con... Con el tema de las flechas Así que... Ahí vamos a tener un filoncete Bueno Venga, vamos a meterle ahí Otro... Otro viaje Ay, que me pica Vale ¿Qué? ¿Por qué viene a por mí? No No, 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 no Encárgate de él Ay, eso es Venga, sigamos, sigamos Sigamos con nuestro sistema de combate ¿Y este quién es? ¿Quiere? Ah, está por aquí encerrado Y entonces al otro Se lo han petado así Tan... Tan fácil A Jakon Eso tenía por un hombre fuerte Y aguerrido Y parece ser que es un poco mierda Vale Oye, la verdad que si no tuviera La tía esta aquí detrás Esto sería... Mira, mira, mira Como sube ahí todo el daño Que le estamos haciendo al bicho Parecía aquí que iba a ser En un super combate Épico y tal Pero es que es muy lento El combate Dios Ahí 100 puntos de experiencia ¿Y qué ha pasado ahí, tío? He petado, ¿no? No Por favor, no He petado cuando ha explotado A ver Vamos a hablar primero con este El otro está muerto O sea, que tampoco Yo He sido demasiado temerario Nunca me lo perdonaré No deberías hablar así No fuiste tú quien mató a Jakon Si no ese criminal Sin escrúpulos O sea, que sí que ha muerto, tío No conocía demasiado a Jakon Pero no sabes cuánto momento No habría podido salvarle La ira no nos ayudará A alcanzar nuestro objetivo Lamentarse tampoco Si queremos honrar el sacrificio Que Jakon hizo por nosotros Deberíamos esforzarnos Por seguir adelante Ahí estamos Tienes razón Por supuesto Su pérdida Ha dejado un vacío En nuestros corazones Pero no podemos Dejarnos llevar Su valor Debería ser un ejemplo Para todos Es Coldstone El responsable Todo esto Que tiene que ver Con este asunto Y ahora qué No creo que el barco Aparezca a estas alturas ¿No crees que ha llegado El momento de admitir Para quien trabajas en realidad? No, bueno Vamos a Esa es la pregunta Que no alcanzo a resolver No sé casi nada de él Pero siempre recordaré Su cara Y su nombre No es la primera vez Que me enfrento a él Pues No sé cuántas Qué tal se tallaron Las otras veces Pero esta vez Ha limpiado el suelo Con tu cara ¿Sabes? Fue por una irregularidad Que tuvo lugar Durante mi servicio Ni siquiera recuerdo bien De que iba el asunto Pero te aseguro Que lo averiguaré Aunque tenga que examinar Cada documento Archivado en aquella época Bueno La verdadera razón Por la que me detuvieron Fue una conversación Que yo escuché Por casualidad Cuando iba de camino A nuestro punto de encuentro Lo que escuché Fue lo siguiente Ese cerdo apestoso Es cada vez más avaro No se conforma con nada Cada vez quiere más Es casi peor que el varón Ahora el cofre Debe regresar al bastión Parece que lo trajeron aquí Por un malentendido Cuando dejaron de hablar Me gusta que le ponga ahí Que el fácil Tenía tantas ansias De echar una ojeada Que no me di cuenta De que había alguien Al otro lado De pronto Sentí un golpe En la cabeza Y lo único que sé Es que Desperté aquí ¿Viste lo que había En el cofre? No creo que no Pero tengo varias pistas En el exterior del cofre Había unas iniciales Grabadas SB Sospecho que se corresponden Con el nombre Del comandante De los puestos de peaje Estitus Blumfold Estitus Blumfold Podría ser ¿Y cuál es el plan esta vez? Quiero que acompañes A nuestro nuevo amigo Si él se fía de alguien Tú también podrás hacerlo Y hablando del tema Estoy viajando Con tres mercaderes adinerados Que buscan piratas A parecer Les han robado Algo muy valioso Bien De acuerdo Juntos llegaremos Al fondo del asunto Preferiría que fueses Con Gerlin Pero si quieres venir Conmigo delante La verdad es que no lo sé ¿No quieren convolucarme? Bueno Vamos a ver Preferiría que fueses Con Gerlin Pero si quieres venir Conmigo delante Vamos a quedar ahí Caballerosos Que bonito te ha quedado Espero que vuelvas con algunas respuestas Cuídate Gerlin Bueno pues Hemos llegado hasta aquí No sé si ahora habrá Alguna otra pausa cinemática En el caso de que no la haya Pues simplemente vamos a cortar el vídeo aquí Y continuaremos con las aventuras En este mundo de aventuria Que esto no es Dracania Y ahora qué Así que Vamos a verlo Muy bien Misión completadita Hemos tenido que hacer Para un CTS Con la muerte Esa absurda Que hemos tenido Pero bueno Lo dicho Nos vemos En el próximo episodio No sé si no es Dracania 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 No sé si no es Dracania